Vamos a cambiar de información, nos trasladamos hasta Santa Cruz, porque allí suman las voces de pedido de destitución de la juez Becerra por el caso violación grupal. A ello, esta jornada se han sumado también las juntas vecinales en una protesta en la plaza, 24 de septiembre. El Consejo de la Magistratura indicó que la juez de la niñez y adolescencia, Shirley Becerra, tiene varias denuncias de corrupción. A ello se suma la absolución de los cargos del menor acusado de violación grupal, que se registró en Santa Cruz en diciembre del 2018. Es por ello que las juntas vecinales realizan una protesta exigiendo la destitución de la juez. Entonces nosotros pedimos que el Consejo de la Magistratura, nuestros ministros pongan mano dura a esta corrupción. ¿Acaso no hay otros jueces probos, jóvenes, que impartan una justicia en favor del pobre, del humilde, del pueblo? ¿Por qué tienen que mantener muchos años a estos jueces corruptos, a esta juez, Shirley Becerra, todo el tiempo, hace años, para peleando con la población, peleando en denuncias, en problemas? Y tiene una serie de problemas. ¿Por qué tienen que mantener ahora en el tema de la manada, oiga, favoreciendo a los violadores? No puede ser. Nosotros como sociedad, como pueblo y como víctimas, aquí con nuestro control social nacional, que es la compañera Marisol Tizón y todo el equipo, vamos a mover hasta las últimas consecuencias para que estas jueces sean procesadas, encarceladas. Hemos ido hasta Sucre, hemos estado en todos los tribunales denunciando a estas jueces. Cabe resaltar que la situación laboral de la juez está siendo analizada por la Asamblea del Consejo de la Magistratura en Chukisaca.